Lo que nació como una solución temporal para los sirios que huían de los combates al sur del país se alarga en el tiempo. En el campo de Zatari viven 80.000 sirios. Están a apenas 30 minutos en coche de la frontera, pero casi nadie se atreve a regresar. Jordania, junto a Líbano y Turquía, son los principales países de refugio para sirios. Solo los más desfavorecidos se quedan en campos. El pequeño Mohamed es uno de los 5.000 niños nacidos en este campo hasta ahora. Su padre, Yalal, dice que se fue de Siria por la violencia, que la vida en el campamento es monótona y que quieren regresar en cuanto sea posible. Lamenta que con el paso del tiempo cada vez se olvidan más de Siria. Quien acepta vivir en Zatari o en cualquiera de los campos de Jordania sabe que tendrá garantizada sanidad, educación y comida, pero que no podrá salir sin permiso del Ministerio de Interior. Europa está muy lejos del campo de Zatari porque la mayor parte de sirios que viven aquí no tienen dinero para pagarse un viaje de este tipo. Las condiciones del campo han ido mejorando con el paso de los meses y por eso ahora se preparan para una larga estancia hasta que acabe el conflicto. Muy poca gente de Zatari ha emigrado a Europa. No tienen recursos y aquí optan por pedir el realojamiento a través de ACNUR, un trámite largo en el que está inmerso Abu Qasem, que quiere ir a Canadá con su mujer y siete hijos. Denuncia que Europa trata mal a los sirios que huyen, les cierra las puertas y los devuelve a Turquía, pero piensa que en Canadá es todo lo contrario, por eso recomienda a la gente que se quede en el campamento antes de jugársela en la ruta a Europa. Mejora la luz y el saneamiento, florece el comercio. La solución del campo era temporal, pero parece que será para una larga temporada.